¿Ya has tenido bastante? ¿Ya has tenido bastante? ¿Estás preparado? ¿De verdad quieres saber las respuestas a tus preguntas? ¿Vas a contestarme? ¿Has hecho muchas preguntas? ¿Estás enfadado? Y ahora yo te pregunto, ¿de verdad quieres saber las respuestas a las preguntas que haces? ¿O solo es un desahogo? Estoy loco. Sé lo que estás pensando. Le habla todo el mundo. Todo el rato, con su propia voz. La pregunta es, ¿quién escucha? Se ha gritado desde la montaña más alta. En los más alejados lugares se ha oído su sonido. Esta experiencia ha resonado en todos los pasillos de la experiencia humana. El amor es la respuesta. Has proyectado en Dios el rol de padre. Y por lo tanto, has obtenido un Dios que juzga, recompensa o castiga. Has creado una realidad acerca del amor basada en el miedo. Y esa realidad del amor basada en el miedo domina tu experiencia amorosa. De hecho, es quien la crea. ¿Es el miedo lo que necesitas para ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente correcto? ¿Necesitas que te amenacen para ser bueno? ¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra acerca de eso? Te voy a decir una cosa. Tú eres quien crea tus leyes. Tú marcas las pautas. El amor es lo único que hay. Sí, ya sé que lo has oído antes. Hasta lo he puesto en tu parachoques. Pero en épocas de problemas, preocupaciones, dudas o miedos, tú escoges olvidar. Lo que deberías hacer es contestar a una simple pregunta. ¿Qué haría el amor ahora? Vivir tu vida sin expectativas. Sin la necesidad de uno a resultados específicos. Eso es la libertad. Recuerda, estás constantemente creándote a ti mismo. En cada momento estás decidiendo quién y qué eres. Y lo decides a través de las decisiones que vas tomando con respecto a las personas y las cosas que te apasionan. Estoy un poco preocupado por lo que piense la gente cuando les diga que estoy teniendo una conversación contigo. La preocupación es la actividad de una mente que no entiende su conexión conmigo. ¿Recuerdas la pregunta qué haría el amor ahora? Por supuesto. Responde a esa pregunta, Neil, y estaré ahí, siempre, en todas las formas posibles. El sufrimiento no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino con tu reacción ante ellos. Lo que está ocurriendo es solo lo que está ocurriendo. Como nos haga sentir, es otra cuestión. Quiero recuperar mi vida. No puedes tener lo que quieres. ¿Perdón? ¿Por qué pides perdón? Dices que no puedo tener lo que quiero. Correcto. ¿Qué? No puedes tener lo que quieres. ¿No puedo tener lo que quiero? Correcto. ¿Eso no tiene sentido? Claro que sí. El hecho mismo de tu petición refleja una carencia y decir que quieres algo solo sirve para producir esa experiencia, el querer en tu realidad. Ya. ¿Debería, por lo tanto, castigarte por realizar una elección que yo mismo he puesto ante ti? Esta es una pregunta que debes hacerte antes de asignarme el papel de Dios castigador. Una y otra vez me has suplicado, enséñame, explícame, revelame. Ahora lo estoy haciendo de una forma tan clara que no podrás malinterpretarla. Estoy aquí. Aquí mismo. Ahora mismo. Ahora es el momento de ir a tu espacio reservado a Dios, más que nunca. Te proporcionará una gran paz espiritual. Y de una mente en paz fluyen grandes ideas. Ideas que podrían ser soluciones para los mayores problemas que imagines llegar a tener. ¿Crees que este problema es demasiado grande para que pueda resolverlo? ¿Es salir de este embrollo un milagro inalcanzable para mí? Entiendo que puedas pensar que es demasiado grande para poder resolverlo tú. Incluso con todas las herramientas que te he dado. Pero piensas de verdad que es demasiado grande para mí. A veces me frustras mucho. Creo que eso sería algo bueno. ¿Crees que tienes gracia? ¿Quién crees que inventó el humor? ¡Ches! Jesús. No sé qué quieres de mí. Neil. Me has malinterpretado. Me habéis malinterpretado todos. De ti solo quiero que seas feliz. Nada más. Pero ¿tú crees que estás por debajo de mí? Cuando en realidad todos somos uno. No hay separación. Quiero de ti lo que tú quieres de ti. Ni más, ni menos. Yo no estoy preocupado por tu éxito mundano. Solo tú lo estás. No debes preocuparte por cómo existir. Los verdaderos maestros son aquellos que han escogido una vida antes que una existencia. Adelante. Haz todo lo que de verdad quieres. Nada más. Tienes muy poco tiempo. ¿Cómo puedes pensar en malgastar un solo instante, en hacer algo en la vida que no quieres hacer? Eso no es vivir. Eso es morir. Eso no es. ¡Gracias. ¡Gracias! No te sientas abandonado porque siempre estoy contigo No te voy a dejar No puedo dejarte pues eres mi creación y mi producto Mi hija, mi hijo mi propósito y yo mismo Así que llámame ¿Dónde y cuándo te separes de la parte que soy yo? Porque allí estaré